Vamos a orar entonces, pedirle al Señor su bendición y dirección. Pazas ya mi Dios, quiero darte gracias en esta mañana, Señor. Primeramente por tu presencia en este lugar, Señor mi Dios, la cual refresca nuestra alma, nos levanta, Señor mi Dios. Nos restaura, Señor, las fuerzas que hemos gastado, Señor, en esta vida, Señor. Quiero, Señor mi Dios, pedirle que nos ayude el día de hoy, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor mi Dios. Primeramente, Señor mi Dios, para tener el oído dispuesto a escuchar, Señor mi Dios, lo que tú tienes que comunicar el día de hoy. Y también, Señor mi Dios, para la unción de Dios sobre mi vida, Señor, para poder predicarlo en la forma que tú quieres, mi Dios. Te pedimos, Señor mi Dios, esas cosas, sabiendo que tú harás aún más, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la, bueno, sentir de derramar su corazón a alguien, solamente al fin de la conversación dar cuenta que no escucharon? Terrible, ¿no? Usted piensa que ha cautivado su atención y que hay una comunicación corazón a corazón y ellos están entendiendo cada palabra. Y termina lo que quiere decir y ellos dicen algo como, ¿hay un poquito de café? Algo absolutamente desilusionante en una respuesta así, ¿no? Pero, en verdad, porque ellos comienzan a hablar de algo tan insignificante, después banal, después de haber derramado su corazón en, porque requiere un poquito de coraje y preparación, ¿no? Hablar en esa forma, decir, ¿no? Lo que está en lo más profundo de su corazón. Y hay tantas personas, ¿no? Que, bueno, no están capaces de escuchar esas cosas, no les interesa o no son quien pensaba que fueron, ¿no? Algo así sucede. Y cómo piensa que siente el Señor cuando Él abre su corazón, nos muestra quién es y nosotros decimos, uff, hasta allí y nada más. Entonces, rechazamos quién es nuestro Señor, sea porque estamos distraídos, sea porque en verdad no amamos todavía ese aspecto de nuestro Dios. Y nosotros, en la misma forma, dañamos al corazón de nuestro Dios. ¿Sí o no? Lo que yo diría es que Dios está hablando, pero quiere saber si alguien está escuchando. Dios siempre comunica, Dios siempre habla, pero hay alguien escuchando. Es como Jesús, ¿no? Dijo, bueno, esa fe, esa perseverancia, es la manera de mover cielo y tierra. Pero cuando venga, ¿encontraré fe en la tierra? Quiere saber, ¿no?, si es un resultado o si esa palabra, no, esa voz de bocina que cubre toda la tierra es en vano. El Señor tomó un paso de fe cuando abrió su corazón, ¿no? No tenía ninguna garantía de que alguien estaría escuchando. Pero él tomó ese paso de fe, y gracias al Señor, ¿no?, que en este día podemos encontrar algunas personas escuchando. Me lleva a este gran pregunta del profeta Isaías, porque él tenía también esa inquietud. En el libro de Isaías 53, versículo 1, dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. ¿Quién ha creído? No, es una pregunta, no es un dicho, es una pregunta. ¿Quién ha creído? Es que hay alguien que cree lo que nosotros estamos anunciando. Esa es la gran interrogativa, interrogante, interrogante que nosotros vamos a considerar. Y lo interesante para mí es que está en el contexto del capítulo que anuncia justamente el siervo sufriente, el siervo Cristo Jesús, que viene a la tierra, la última palabra del Señor, como nosotros hemos visto en Hebreos capítulo 1, donde Él dijo, no, en muchas maneras, en muchos tiempos, el Señor ha hablado, ha anunciado su palabra, y por fin ha hablado a través de su Hijo. La palabra hecho carne. Habló a través de Él. Pero hay alguien escuchando. Y nosotros leemos aquí, justamente, en este pasaje. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Imagínense, la palabra de Dios manifestada entre nosotros, pero ¿qué? Rechazado. Rechazado. La palabra anunciada, pero no había receptor. No había un corazón dispuesto a recibir la transmisión. No había un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quería comunicar. Ahora nosotros sabemos que Dios habla. ¿Sí o no? Sabemos que Dios habla. Hemos visto, ¿no?, en este tiempo, hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios, y también el asunto de la revelación, cómo Dios se revela. Y justo, ¿no?, tenemos aquí una cortina. ¿Cuántos de ustedes quieren saber lo que hay detrás de esto? ¿Alguien? ¿Qué es esto? Bueno, para revelarlo, yo puedo mostrar un poquito de madera, ¿no? Estamos construyendo aquí en la plataforma. Eso es lo que quiere decir, revelar, ¿no? Quitar el velo. Hay algo atrás, pero posiblemente no es el momento, ¿no? Es chévere. En mi vida el Señor me dijo recién, es tiempo quitar las sellas, ¿no? Es tiempo quitar las sellas. ¿De qué? De los libros que están cerrados. De las cosas que nosotros todavía no sabemos. Yo creo que el Señor está moviendo y dirigiendo nuestras vidas en este tiempo, en una forma bien bonita. Entonces, nosotros vemos que Dios comunica, inspira a diferentes hombres a comunicar lo que Él les reveló. Quitándole el velo, mostrando la condición de su pueblo, mostrando sus metas, mostrando lo que Él quiere para el futuro, etc., etc. Entonces, hay una comunicación. Entonces, la pregunta o la polémica que nosotros vamos a tratar ahora y por un buen rato es si hay un receptor o no. La palabra de Dios tiene que ser recibido. Me gusta mucho justo en este capítulo de Hebreos que hemos mencionado, bueno, es en capítulo 2, perdón, no es capítulo 2, es capítulo 4, capítulo 4, versículos 1 y 2, creo. Dice, Entonces, la palabra fue anunciada, pero no había ningún provecho. Ellos escucharon, pero ningún receptor en sus corazones para recibir la palabra y ponerla en acción. Entonces, nosotros vemos que Dios ha hecho su parte en dar la palabra de Dios. Pero nosotros también en este juego tenemos un rol. Y este es recibir la palabra de Dios. Y, mis hermanos, eso no es cosa fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mentalidad fundada en principios humanos, mundanos. Y Dios viene con la palabra y en verdad es como el martillo. La palabra de Dios es así, el Señor mismo dice, mi palabra es como un martillo al corazón duro. ¡Bam! Viene y tiene que preparar ese corazón para que sea una tierra, ¿no? Fírtil, preparado para que la palabra entra y el raíz va hacia el agua, ¿no? Hacia abajo y se establezca. Y de allá viene el fruto. Nosotros vamos a hablar de todo ese proceso. No, no es fácil. Y nosotros podemos decir que amamos la palabra de Dios. Pero ese es un dicho general. Yo amo la palabra, está bien. Pero las cosas que Dios está diciendo ahora mismo, a estas no amo tanto. Cuando la palabra viene y el Señor comienza a corregir mi corazón. ¡Uf! ¡Uf! Y muchas veces tengo que escucharlo, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces hasta que... ¡Ah! ¡Ah, en verdad! ¡Ah, ya! ¡Comprendí! ¡Ya! ¡Oh, me gusta! ¡Oh, quita la palabra! ¡Ya! Y el Señor está diciendo, ya yo le di esa palabra hace dos años. Y a veces requiere tanta paciencia de la parte del Señor para que esa palabra que Él está ministrando en nuestra vida, entra, toma raíz y comienza a producir su fruto. Esta es la parte del proceso, lo más difícil cuando nosotros tratamos de la palabra de Dios. Recibirla, ponerla en acción. Y después vamos a hablar de predicarla. ¿No? Es un proceso. Viene de la boca de Dios. Entra en nuestro corazón, nos transforma y nosotros lo anunciamos a otros. Si usted puede imaginar este ciclo en su corazón, va a comprender mejor lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Haciéndote receptor y, como dijo Corintios, heraldo. Heraldo, anunciador, anunciador, predicador de la palabra de Dios. Entonces, vamos en esa dirección en este ciclo. Pero, por el momento vamos a enfocarnos y tratar esto. Ahora, en el libro de Juan, yo en verdad nunca he dado cuenta de que era un tema tan importante para Juan. Pero, él habla constantemente del hecho de que el pueblo no recibió la palabra hecho carne. El pueblo al cual Jesús fue enviado, lo rechazó. Lo rechazaron ellos su propia herencia espiritual. ¿No? Comieron o vendieron su, vendieron, está escuchando ese cántico, no, este, salsa ayer. No venda su herencia solo por lentejas, ¿no? No, vende su herencia solo por lentejas, las cosas carnales de la vida. ¿No? Y ese es el problema con los hijos de Israel, especialmente los fariseos, escribos y todo ello. Ellos tenían su herencia terrenal, su posición, su autoridad, su, su gloria dentro del pueblo. Y ellos no quisieron dejar esto. Era su sistema y ellos fueron los pequeños reyes. Y Cristo vino y predicó, ¿no? La finalización, el cumplimiento de todo ese sistema. Y ellos dijeron, wow, vemos aquí un ataque. Vemos aquí un ataque. Esa, esa será, no, aceptado como rey. Y entonces ellos se pusieron contra él. No solamente no recibieron su palabra, pero también, ¿cómo se llama? No permitieron otros entrar en este camino a causa de su propia carnalidad. Ellos quisieron su herencia terrenal en vez de la herencia espiritual e eterna que el Señor ha preparado para ellos. Y en esto es una de nuestras grandes luchas. Comprender, creer que mi herencia allá es mejor que lo que tengo acá. Y esta es justamente la vida de fe. Pero cuando usted está convencido de que lo que hay allá es mejor de lo que hay acá. Es mucho más fácil dejar lo que hay acá. Algo extraño sucedió en mi vida cuando mi hija murió, ¿no? Me dio una razón aún más de dejar lo que tengo acá para obtener lo que tengo allá. Lo que está esperándome allá. Para mí la primera cosa que yo quiero ver allá después del rostro de Dios es la risa de mi hija. ¿Me entiende? Eso es lo que yo quiero ver. Y me da un impulso, ¿no? Y en verdad cambió mi vida radicalmente. ¿Por qué? Porque no estaba tan fijado en esto. Estaba fijado en lo que yo quiero allá. Y nosotros tenemos que comenzar a hacer eso, ¿no? Por fe. Recibir la palabra, la herencia espiritual e eterna aquí. Para que nosotros podamos tener una eternidad bendecida. Pero todo comienza con tu corazón. Y lo que usted y yo podemos recibir de la parte de nuestro Dios. Entonces, Juan trató esto y vemos las semillas en capítulo 1 de su evangelio. Si puede buscarlo, voy a mostrar. Ahora, la próxima semana probablemente voy a tomar toda una sesión para hablar de este tema solamente en el libro de Juan. Porque nosotros vamos a ver esta batalla constante en el libro de Juan. Entre Jesús y especialmente los fariseos. Y como Jesús dice, bueno, a sus propios discípulos dijo, Felipe, si me has visto, has visto al Padre. ¿No crees? ¿No crees todavía? O Él dijo, no, a los demás, a las multitudes. Si no me creen a mí, creen las obras. Miren las obras que testifiquen de quién soy yo. He sanado a los enfermos, he abierto los ojos. Pero todavía no me reciben, me rechazan. El Señor tratando de convencer, pero corazones tan duros, tan duros, que no quisieron, no quisieron la Palabra de Dios. Si usted quiere también prepararse un poquito mejor, lee los primeros cuatro capítulos de Proverbios. Bueno, léelos. Miren lo que dice, sabiduría, ¿no? Levanta su voz en las calles, ven a mí, simples. Pero no quisieron. No quisieron. Entonces, por fin, Él llega, ¿no? Ella llega a la conclusión de que, entonces come de su propio camino. Y no me llama cuando estás en medio de su sufrimiento, porque yo ofrecí ya mis buenos consejos. Sufre, en otras palabras. Entonces, por toda la Palabra de Dios vamos a descubrir esas cosas poco a poco. Juan, capítulo 1. En lo que nosotros sabemos bien. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿y qué? Los suyos no le recibieron. No le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está toda la diferencia. La palabra de Dios es anunciada. Pero a los que él fue enviado, no lo recibieron. Pero, para todos que recibieron esa palabra, ¿qué? Entraron en vida eterna. Y ahí está toda la diferencia entre ello que está en el mundo, y nosotros que estamos en Cristo Jesús. Hemos simplemente recibido la palabra. ¿Y por qué hemos recibido? ¿Qué diferencia hay entre yo y los demás? Nada. Nada. Y ahí entra, ¿no? En las aguas profundas de la teología, ¿no? Es difícil, ¿no? El Señor convence, el Señor da oportunidad, el Señor ora. Y por fin nosotros tenemos que abrir el corazón, ¿no? Cooperando con el Señor y recibir la palabra de Dios. Entonces, Dios da la palabra, opera en nuestros corazones, da testimonio, nos convence. Pero todavía yo tengo que aceptar y confesar a Cristo Jesús como Señor mío. Creer en el corazón y confesar con mi boca. Y nosotros vamos a estudiar un poquito este proceso. Ahora, en el libro de Juan en particular, nosotros vamos a ver desde allá hasta casi al fin de este libro. Él trata ese tema. Constantemente, constantemente lo trata. Ahora, lo que me gustaría mostrarles, resumir un poquito lo que he dicho, desde que comencé hasta este momento, en el libro de Mateo 22. Leyendo, nada más, una de las parábolas del Señor Jesús. Parábola de la fiesta de bodas. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Si eso no fuera suficiente, no, no sé. Y todo está dispuesto. Ven y ir a las bodas. Ahí va el anuncio de la palabra. Todo está preparado. Todo está listo. Ven, ven, ven. Yo he preparado todo para ustedes. Pero mire la respuesta. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Si no a su labranza y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Los que anunciaban la palabra, los profetas, pues. No solamente no quisieron, pero también mataron mis enviados. ¿Por qué? Porque uno tenía esa cosa que hacer y el otro tenía esa cosa y el otro esta. Más involucrado en qué? La herencia terrenal que la herencia eterno. ¿Entiende? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Uy. Esa palabra entra en el corazón como un dardo de fuego. No eran dignos. Ir, pues, a las salidas de los caminos, y llamar a las bodas a cuantos hayes. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atad de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Esa palabra, no, en verdad, en un lado, no, es como mi dicho, no, que ese río que corre, no, dos ríos en nuestro corazón de gozo, de alegría. Podemos ver que está también en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él preparó sus bodas. Él también tenía su lista de, ¿cómo se llama? Convidados, de invitados, perdón. De invitados. Y él vio, ¿no?, su invitación a todos. Y nadie respondió, imagínese si usted estaba preparando su boda. Y dice que las mujeres comienzan a preparar su boda desde los 10 años o algo así. Desde este tiempo están imaginando y pensando cómo va a ser, ¿no? Esa es la razón por la cual las chicas cuando entran, ¿no?, en la boda, la mujer toda, un día, un día, ¿no? Está así. Y qué desilusión, ¿no? Mismo para el papá que preparó todo, que gastó un buen bien, ¿no?, para preparar todo. Nadie responde, nadie quiere venir a la boda de mi hijo. Nadie, ¿no?, 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 ¿qué pensaría usted? En verdad, nadie quiere a mi hija, nadie quiere a mi hijo, nadie quiere venir. Nadie me quiere a mí. Eso es lo que sucedió a nuestro Dios cuando Jesús fue enviado a sus propios y dijeron, no, gracias, no queremos. Estamos en esta cosa y en la otra cosa. Lo siento, tú eres nuestro creador, pero no tenemos tiempo para ti. ¿Qué dolor? ¿Qué pena, no? Pero gracias al Señor por los que han venido, ¿no? El Señor dijo, bueno, si ellos no quieren, va a la calle, invita, no importa quién, malo, bueno, pobre, rico, no importa, que vengan. Pero que vengan, ¿no?, también vestidos bien y correctamente, ¿no?, porque de esos que no están vestidos bien, lo va a echar. El Señor tomó un gran riesgo abriendo su corazón, ¿no?, enviando su última palabra, su propio hijo, para hablar, comunicar con la humanidad, convencerles una vez más de su realidad. De su amor, de su grandeza, de su misericordia, de todo lo que Él tiene preparado para los que en verdad lo aman. Lo tomó y su propia casa lo rechazó. Pero gracias al Señor, esto fue anunciado después a nosotros. Ahora, lo que me gustaría hacer es ver este proceso o este, lo que hemos visto en el libro de Romanos, capítulo 10. Un capítulo bien conocido que explica los requisitos de la salvación. Muy famoso por su dicho, ¿no?, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy conocido, ¿no?, también por eso. Pero nosotros vamos a tomar un tiempito y estudiar todo este capítulo para comprender, ¿no?, de A a Z, lo que Pablo está comunicando a nosotros el día de hoy. Y vamos a ver, ¿no?, que es justamente ese problema que Pablo va a tratar, la dificultad que el ser humano tiene en recibir la palabra de Dios en su corazón y de confesar después el Señorío de Dios en su vida. No es cosa fácil, ¿no? Si nosotros creemos el día de hoy, en verdad debemos estar saltando. Si no por fuera, por dentro. Y dice, ¡Gloria a Dios por la obra que has hecho en mí! Porque yo no soy diferente que aquel duro de corazón que está en la calle. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y con paciencia me convenció. Me convenció. ¿Amén? Ok, entonces lo que me gustaría hacer es leer este capítulo primeramente. Y después hablar un poquito para que podamos comprenderlo muy bien. Posiblemente dos personas pueden ayudarme con la lectura. ¿Hay veintiún versículos? ¿Ah, veintiún? No, no, no. Romanos diez. Diez. Uno a veintiuno. ¿Dos personas que puedan ayudar? Amén. Amén. Uno, dos. Ok, hermanito. Alonso. Sí. Hermanos, realmente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios, porque el fin de la ley es Cristo, y para justicia todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para atraer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Israel, primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Entonces, como usted puede ver, Solamente por lectura, Pablo en verdad enfoque, ¡Pum! Todo. Y culpa, ¿no? Al hombre por no haber recibido La palabra de Dios que les fue enviado. Ahora, Lo que me gustaría hacer Es explicar, Tratar, ¿no? En pequeñas secciones, Porque, bueno, A veces es un poquito difícil, ¿no? Captar todo lo que está diciendo. Entonces, vamos a estudiarlo Y llegar a nuestras conclusiones Aquí con esto. Ok. Primeramente, En los versículos 1 y 2, Nosotros vemos que Pablo no es Contra su propia carne. ¿No? Muchos lo han acusado De ser casi antisemítico, ¿no? ¿Antisemítico? ¿Semítico? Antisemítico. Antisemítico. Contra la raíz de Sem, ¿no? Entonces, Como nosotros el día de hoy, ¿no? Tenemos esas ideas De ser mucha gente antisemítico, ¿no? Por ejemplo, Los alemanes, ¿no? Que mataron a los judíos, etc. Etc. Antisemíticos. Ok. Pero nosotros podemos ver aquí En un dicho que, bueno, Mi esposo y yo utilizamos esto En nuestra pequeña tarjeta De negocio, ¿no? De misionero, ¿no? Romanos 10.1 Hermanos, ciertamente El anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel Es para salvación. Bueno, hemos dejado Israel Y simplemente es su salvación. Pero el corazón de Pablo Clama para esto La salvación de su propio pueblo Y anota Lo que él dice Con respecto a ellos Porque yo les doy testimonio De que tienen Celo de Dios Tienen celo de Dios Pero mire el problema No según conocimiento Y ese es el problema De los que tienen celo Sin conocimiento Se hacen errores Se eran ¿Eran? Eran ¿No? Es bueno tener celo siempre Y debemos siempre tener celo Especialmente no por la casa de Dios ¿No? Y por nuestro Dios Nuestra familia La casa de Dios ¿No? Pero según el conocimiento Sabiduría que el Señor nos da Ellos Tenían ese celo Pero No cultivado Por el conocimiento Verdadero de Dios ¿Ok? Entonces eso es lo que Pablo Reconoce Con respecto a ellos En esto Ahora Segunda cosa que él trata Es como Uno Se establezca En justicia Delante de Dios Y él va a tratar El gran tema ¿No? De justicia por fe O justicia por Mis propias obras ¿No? Entonces Él dice Porque ignorando La justicia de Dios La justicia que Dios Da En parte Porque ignorando La justicia de Dios Y procurando establecer La suya propia No se han sujetado A la justicia De Dios Porque el fin de la ley Es que Cristo El fin de la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel que cree Ahora Ellos quisieron Establecer Su justicia Delante de Dios Según que ¿Quién sabe? Conocimiento ¿Ni? La ley Las obras de ley Haciendo y cumpliendo Con cada detalle De la ley Ahora ¿Quién ha podido Hacer esto? Nadie Cualquier ser honesto Tendría que decir Nadie Podría Siempre Cumplir Los requisitos Perfectos De la ley Imposible ¿Quién puede? Usted tiene Un mal pensamiento En su mente Y usted ya Está afuera Yo no sé De usted Pero mi mente Está llena De mal pensamientos Ya Reconócelo Lo tuyo También No siente Ahí ¿No? Como son santos Más limpios ¿No? Que Que Cristo mismo ¿No? Todos tenemos Esas cosas Entonces Establecer Nuestra justicia Delante de Dios Basado en nuestras Propias obras Todos sabemos Que es imposible Entonces Pablo Está anunciando ¿Qué? La justicia De Dios Puesto a mi cuenta No lo que yo hice Pero lo que hizo Cristo Y yo por fe Recibo La obra Perfecta ¿Por qué? Fin de la ley ¿Quién es? Cristo ¿Recuerda cuando estaba Cumplido Es Cristo cumplió ¿Qué? La ley Satisfazó 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 Satisfizó Todos los requisitos De la ley Y dijo Delante del Padre He hecho todo He hecho perfectamente Tu voluntad Y aquí estoy El sacrificio Para la raza humana En mi sangre Limpia Todo aquel que cree Y ahora Esta justicia De Cristo Esta justicia En que Él anduvo Es mío Gratis Gratis Esa es la razón Por la cual Soy libre Cuando yo peco Bueno yo reconozco Y en verdad Yo me arrepiento Y yo siento mal Pero después De pasar esto Yo digo Padre Límpiame Conságrame Ahora Como los sacerdotes Tenían que tener Sus ropas Consagradas Y cuando Ellos estuvieron En el desierto El Señor Los llamó Y dijo Mañana voy a Voy a acercarme A ustedes Conságrate Hace las ofrendas Prepárate Y yo voy a Acercarme Entonces cuando Eso está hecho Está terminado Y nuestro problema Relacional Que a causa De nuestro pecado Está solucionado Y yo ando En la justicia No lo mío De Cristo Y por eso Yo puedo estar Delante de Él Con perfecta Confianza Y hablarlo No Después de haber Pasado el proceso De arrepentimiento Y recibir El beneficio De la sangre Como nada Ha pasado ¿Me entiende? Mi pecado Está ya Borado Llega a este punto Cree Hasta este punto Tu relación Con Dios Cambiará Cambiará Tú no vas a Luchar Tanto Con esas Ideas De culpabilidad ¿Por qué? Porque no es Usted Es Cristo La única cosa La única cosa Que tú Tienes que hacer Es aceptar Recibir Creer Confesar Y tú Eres Justificado Es como Cristo Está aquí Usted es parte De su cuerpo Si Cristo Es justo Mire Yo voy a decir Algo que va A chocarle Cristo No es más justo Que usted Te choca ¿No? Pero es la verdad Cristo Jesús Mismo No es Más justo Que usted Porque si fuera Así Yo no estoy Hablando Acerca de la Práctica De la vida Estoy hablando Acerca de Nuestra justicia Posicional Nuestra relación Lo que Cristo Nos dio No No quiere decir Que usted es perfecto Como él ¿No? Pero delante De Dios En su relación No No hay ninguna Diferencia Entre usted Y Cristo El justo ¿No? Murió Él llevó Nuestros pecados ¿Y qué nos dio En lugar? Su justicia Es como Delante De un corte Usted es acusado De algo Y lo hizo Pero alguien Viene y dice Yo reconozco Que lo hicieron Pero yo voy a tomar Su lugar Yo voy a aceptar La penalidad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Fersíbelo! Ese hombre viene Y sufre La culpabilidad ¿Y qué? ¿Qué pasa contigo? Tú tienes ¿Qué? La justicia Del otro Delante de la ley Y tú sales Libre ¡Ah! Mi precio Ha sido pagado Yo estoy libre ¿Entiende? Porque Cristo Lo hizo Cristo pagó El precio Y tú estás Cien por ciento Libre De todo lo que Ha hecho En antes Esta es La buena nueva Eso es lo que Cristo vino a hacer Para nosotros Darnos esta libertad Perfecta Amén Entonces Dejamos De establecer Nuestra propia Justicia Basado en Nuestras Obras Nunca vas A llegar Acepta el perdón De Dios Acepta la justicia De Cristo Ahora En esta sección Los versículos Cinco Al trece Nosotros podemos Ver La comparación De la justicia De la ley Y la justicia Que encontramos En Cristo Jesús Primeramente En la ley Es simplemente El hecho De hacer Todo Y como yo Mencioné De hacer Todo En forma Perfecta Versículo Cinco Dice Porque de la justicia Que es por la ley Moisés Escribe Así El hombre Que haga Estas cosas Viverá Por ellas Entiende Entonces Lo que está diciendo Es que Una pequeña falla Y tu no lo vives Y no eres Justificado Por la ley Es imposible Eso es lo que Está tratando De comunicar En este pasaje El hombre Que haga Estas cosas Viverá Por ellas Su propia justicia Su propia Obra Delante Y nunca Va a ser suficiente Nunca Nunca Ahora Después de esto Él va a hablar Un poquito De la ley De fe La cual es Camino A la salvación Nosotros podemos ver Lo que primeramente Esa Esa voz De fe No dice No proclama Dice Pero la justicia Que es Por la fe Dice así No digas En tu corazón Quien subirá Al cielo Esto es Para traer Abajo A Cristo O quien Descenderá Al abismo Esto es Para hacer Subir a Cristo De entre los muertos Está mostrando Que nosotros No debemos Preguntar Quien va a hacer Tal cosa Tan imposible Quien va a ascender Quien va a ascender Y quien va a bajar Para traer Para Para traer Cristo Aquí a la tierra No piensa así La justicia Que es por fe No habla así Entiende No está No está No se para Con las imposibilidades De la vida Entiende Porque eso es lo que está diciendo Subir al cielo Es algo imposible Descender al abismo Es algo imposible ¿Quién puede hacerlo? Nadie Nadie Entonces No pregunta así La fe No pregunta eso ¿Cómo habla la fe? La fe Dice Más En versículo 8 Más ¿Qué dice? Cerca de ti Está ¿Qué? ¿Qué? La palabra Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos ¿Y qué es esa palabra De fe Que predicamos? Cristo Cristo ya está El verbo Dios Hecho carne Ya está Entiende No tiene que subir Ni bajar Ya está hecho Entonces La palabra De fe Acepta Esa Realidad ¿Qué dice? Cerca de ti Está la palabra ¿Dónde? En tu boca Y En tu corazón La palabra Está cerca Ahora Nosotros vamos a ver El contenido De la fe En los versículos 9 al 13 La cual está basado En dos principios Cree en su corazón Y confiesa Con su boca Cree en su corazón Confiesa Con su boca Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos ¿Qué? Serás Salvo Porque con el corazón Y estas palabras Deben ministrar Deben ministrar su corazón Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será Salvo Será Salvo ¿Basado en qué? La palabra Que está cerca A ti En tu boca En tu corazón La cual es Palabra de salvación Cristo Jesús Mismo Ahora ¿Qué vas a hacer Con esa palabra? Esta es la pregunta Ahora Pablo trata Otra polémica Otra dificultad Aquí En versículos 14 Y 15 ¿Qué hay De las grandes Multitudes De la humanidad? ¿Cómo vamos a llegar A ellos? Esa palabra Bonita Está con nosotros Bendiciendo Pero los demás ¿Cómo vamos a solucionar Este problema? Dice ¿Cómo pues invocarán A aquel En el cual No han creído? No han creído ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Y cómo creerán En aquel De quien No han Oído ¿Y cómo oirán Si Perdón Sin haber Quien les predique Y esa es la razón Por la cual Él anuncia Aquí en versículo 15 ¿Y cómo predicarán Si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos Son los pies Amén De lo que anuncian La paz ¿Que anuncian qué? La paz ¿Paz de qué? Paz entre Dios Y el hombre Amén De los que Anuncia Buenas Nuevas Entonces nosotros Podemos cambiar El orden En que Pablo Habla Y hablamos De 15 Para arriba ¿Cómo predicarán Si no fueron enviados? Entonces son enviados ¿Cómo oirán Sin que Les predique? ¿Cómo creerán En aquel Quien no Ha Oído? Entonces ¿Cómo Pues invocarán A aquel En el cual No han creído? Entonces Él da también Todo el proceso Al revés De la solución A lo que Él Pregunta ¿Cómo creerán? Bueno Primeramente Uno tiene que ser enviado Ese enviado Tiene que anunciar Y aquel que Recibe Tiene que Oír Y aceptar Y así Será Salvo Ese es el proceso Ese es el proceso Envía Predica Uno escucha Y uno cree ¿Entiende? ¿Si? ¿Me siguen? ¿Lo les confundí? ¿No? ¿Está bien? Ok Entonces Pablo trata Esta idea Muy importante Pero después De esto Él entra Otra vez En su En su problema Principal En versículo 16 Dice Más No todos Obedecieron Al Evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído Nuestro anuncio? Otra vez Es el problema Todo este proceso Ha sido Hecho Pero ¿Quién ha creído? Ahí está todo el problema Dios ha hecho Todo Posible Para convencer Al hombre Enviando Su palabra Por predicadores Que anunciaron Las buenas nuevas Pero El receptor No quería Recibir El corazón Humano Endurecido Ahora Ahora aquí Aquí tenemos Este gran Versículo Que todos Conocemos Por corazón Por memoria De memoria Y este es el contexto En que lo encuentra Dice Así que La fe es Por el oír Y el oír De la tierra De la tierra De la tierra Sus palabras También digo ¿No ha conocido Esto Israel? Primeramente Moisés Dice Yo Os provocaré A celos Con un pueblo Que no es Pueblo Con un pueblo Insensato Amén Os provocaré A Irra Entonces nosotros Podemos ver aquí Que La gran Mayoría De los israelitas Rechazaron La palabra De Dios La palabra Que les fue Anunciado Por los Predicadores Lo Rechazaron El sigue En versículo 20 y 21 Diciendo Isaías Dice Resueltamente Fui Hallado De los Que no Me buscaban Me manifesté A los Que No Preguntaban Por mi Pero acerca De israel Dice Todo el día Extendí Mis manos A un pueblo Rebelde Y contradictor Todo el día Todo el día Por todas Las edades Extendí Mi mano Extendí Mi mano En que manera Les dio Su palabra Les envió Predicadores Entienden Pero no Recibieron La palabra Ahora Para terminar Me gustaría Leer con Ustedes Algo Del campo De Pablo En el libro De Hechos Capítulo 13 Pablo Está trabajando Anunciando La palabra De Dios En Antioquía Y nosotros Vamos a ver Por la experiencia De Pablo No solamente No solamente La teología De Pablo Pero también La experiencia De Pablo Con respecto A los judíos Y como ellos Justamente Rechazaron La palabra De Dios Vamos a leer Hechos 13 Versículo 26 Y después Versículos 40 a 49 Dice Varones Varones Hermanos Hijos Del linaje De Abraham Y los que Entre vosotros Teméis A Dios A vosotros Es enviado La palabra ¿Qué? La palabra De esta Salvación Les es Enviado Pero leemos Ahora 40 a 49 Para ver La reacción De ellos En este En este Momento De haber Escuchado La palabra Dice Mirad pues Que no venga Sobre vosotros Lo que está Dicho En los profetas Mirad Oh Menospreciadores Y asombraos Y Desapareced Porque yo Hago una obra En vuestros Días Obra Que no Creeréis Si alguien Os la Contare Cuando salieron Ellos De la sinagoga De los judíos Los gentiles Les rogaron Que el siguiente Día de reposo Les hablasan De estas cosas Y despedida La congregación Muchos de los judíos Y de los Prosélitos Piadosos Siguieron a Pablo Y Bernabé Quienes Hablándoles Les persuadían Y que Perseverar Hacen En la gracia De Dios El siguiente Día de reposo Se juntó Casi toda La ciudad Imagínense Casi toda La ciudad Para Oír Que La Palabra De Dios Pero viendo Los judíos La muchedumbre Se llenaron De celos Y Rebatían Los que Pablo Decía Contradiciendo Y blasfemando Entonces Pablo Y Bernabé Hablando Con De nuevo Dijeron A vosotros A la verdad Era necesario Que se os Hablase Primero Que La palabra De Dios Más Puesto Puesto La Desecháis Y No Os Jugáis Dignos De la Vida Eterna Y Aquí Nos Volvemos A Los Gentiles Porque Así Nos Ha Mandado El Señor Diciendo Te he puesto Para luz De los Gentiles A fin De que Seas Para salvación Hasta lo Último De la Tierra Los Gentiles Oyendo Esto Se Regocijaban Y Glorificaban Que La Palabra Del Señor Y Creyeron Todos Los que Estaban Ordenados Para Vida Eterna Y La Palabra Del Señor Se Desfundía Por Toda Aquella Provincia Que Hizo La Diferencia La Palabra Del Señor Y Usted Puede Ver Aquí Como Pablo Siguió Las Instrucciones Siempre Anunciando La Palabra De Dios Primero A Los Judíos Y Después A Los Gentiles Los Judíos Rechazaron Y Pablo Les Dio Bueno Ustedes Se Consideran No Ser Dignos De Esta Salvación Ahora Nosotros Vamos A Los Gentiles Y Ahí Esta La Parábola Del Señor Jesucristo Que El Anunció Años Antes Los Que Fueron Designados Los Invitados No Lo Aceptaron Ahora Ir 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 La 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 Llama A Todos Para Que Mi Casa Este Llena Entonces Nosotros Podemos Ver Que Dios Hizo La Obra Envió Su Palabra Lo Envía A Cada Corazón Pero El Resultado Depende En que Si Nosotros Recibimos La Palabra O No Si Creemos Y Mezclamos Fe Con La Palabra Que Escuchamos O No Entonces Durante Este Tiempo Nosotros Vamos Estar Ayudándoles Comprender Como Usted Puede Preparar Su Corazón Para Poder Recibir La Palabra De Dios Cuando Dios Le Habla Para Que Para Que Su Vida Puede Ser Fructífero Para Que Dios Puede Ser Glorificado En Su Vida A Través De Su Palabra Amén 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 Estoy Emocionado Aquí Vamos a orar Padre Celestial Mi Dios Reconocemos Tu Obra Entre Nosotros En Esta Mañana Reconocemos Que Nos Has Enviado La Palabra Viva La Palabra Hecha Carne La Palabra La Cual Es El Anuncio De La Salvación Que Hay En Cristo Jesús El Día De Hoy Podemos Regocijarnos Mi Dios Por La Justicia Que Tu Señor Has Puesto A Nuestro Cuento Mi Dios Justamente El Día De Hoy Señor Celebrando Tu De De Celebrando Resurrección Señor Mi Dios Damos Cuenta Señor Que Tu Lo Hiciste Para Nosotros Para Nosotros Padre Mi Dios Y Nos Has Dado Señor Tu Justicia Para Que Podemos Estar Eternamente Delante De Tu Trono Señor Mi Dios Y Amándote Siempre Gracias Padre Por Esas Cosas Mi Dios Aleluya Que Has Enviado A Nuestros Corazones Amén